Bueno, entonces, aquí está el hombre en su habitación, ¿lo dejo solo con usted o cómo es el tema? Vea, primero que todo, como no tengo idea qué es lo que voy a tratar, voy a opinar genéricamente. Generalmente, si es el hijo, no va a querer que el papá esté ahí pendiente escuchando sus secretos. No hay problema. Segundo, se requiere que sea la persona la que tomó la decisión de querer cambiar, no el papá. Sí, de acuerdo. Sí, pues con él, pues, no es nada complejo, simplemente como le envía a su secretaria, pues, tiene unos temas como de actitud más que todo. Y nos gustaría que pegar una conversadita con ustedes ya. Entonces, ¿la decisión quién la tomó? ¿Él o ustedes? Nosotros. Ahí ya empezamos mal, porque esto es un proceso psicológico que se basa en el intercambio de diálogo, de conversación. ¿Y qué conversa bien abierta va a haber si la otra persona la llevaron allá? O sea, en ningún momento, pues, yo sí, o nosotros conversamos, porque aquí estoy con la mamá, nosotros conversamos con él respecto a esto, porque él sí viene, pues, en un proceso con una psicóloga donde simplemente conversa y conversa con el hombre. Lo básico, sobre todo en el tema de actitud, nos parece que pronto no ha habido mayores avances. Entonces, yo le hice a él la propuesta de esta reunión y él, digamos, que aceptó. Obviamente, pues, en ningún momento está obligado, pues, y amarrado, pues, a estar acá. Pero ahora que no veo, pues, pues, en realidad, si el proceso, pues, si él se siente muy obligado, y como usted dice, pues, si esto tiene que ser como por propuesta independiente y no porque los papás lo sugieran, pues, pues, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no. Empezando porque ni siquiera sé qué edad tiene. Él tiene 16 años. Ah, bueno, ya está en edad de recapacitar y pensar y opinar. Correcto. Bueno, entonces, conversemos con Lucas, a ver. Pues, sí, digamos que vamos avanzando y ya usted determinará, pues, sí, 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 sí. Continuamos con el tema de acuerdo con lo que pueda hablar con Lucas. Normalmente, si usted ha visto los 5.000 o más videos que tengo en YouTube, es una sola sesión. Esto no es como un proceso de la psicología tradicional donde... Ya, pues, sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, lo dejo con el frase y ponerme ya. Listo. Hola. Hola, Lucas. Hola. Ajusta un poquito mejor la imagen. Eso, ya. Entonces, nos vamos a presentar. Yo soy Ábrelo Mejía. No soy psicólogo. Soy electrónico. Computadores. O sea, que si queremos hablar de eso, hable tranquilamente que le entiendo. Informática. Escritor de libros de electrónica. De computadores. Física. No soy ni médico ni psicólogo. Y mucho menos cura. O sea, que lo que vamos a hablar es una terminología distinta, como lo has hablado con la psicóloga. Pero eso sí, hago hipnosis hace 30 años. Y tengo en YouTube más de 5.000 videos compartidos. Autorizados por las personas. Eso quiere decir que en mi casa tengo mucho más grabados no autorizados. Claro. Entonces, te voy a hablar desde el punto de vista de la experiencia, no desde el punto de vista de la medicina. Pues. Entonces, vamos a comenzar porque voy a grabar y al final tú quedas con la grabación. La grabación te va a quedar en el chat de Skype. Vale. Y queda por un mes. Al mes, Skype la elimina. O sea, que usted la puede descargar con el botón derecho del mouse. Aparece una opción que dice guardar como. Bueno, hoy es miércoles 6 de noviembre del año 2024. Estamos con Lucas Ospina, 16 años. ¿Quién vive en qué ciudad? En Vigado. ¿En qué curso estás? Octavio. ¿En qué colegio? El Cosmo School. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Juan Ricardo Ospina. El mero nombre es Juan Ricardo. ¿Y tu mamá? Ana Milena. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? Hermana, sí. ¿Cómo llama? Camila. ¿Es mayor? No. Menor. Y hoy, ¿qué estás dispuesto a cambiar? Pues, lo que digo mi papá, la actitud. No, lo que dice mi papá no. Aquí no tengo en cuenta a los padres para nada. Aquí me interesa es la persona, usted. No, bueno, pero así por eso. La actitud, también, que me enojó muy fácil frente a cosas así como mínimas y mejorar el sueño. Me enojo muy fácil. Lo del sueño tiene solución. Vea. En boca cerrada, no entra comida. En mente ocupada, no entra sueño. Es así de sencillo. ¿Usted se acuesta tarde o se acuesta a pensar en muchas cosas? Sí, yo soy uno de los que sobrepienso mucho. Ah, entonces, ¿qué sueño va a entrar si la mente está ocupada? Igual que la boca cerrada, tampoco puede entrar comida. ¿O si la boca está ocupada con otra comida, no puede entrar otra hasta que esa no salga? Sí. ¿Hay tristezas? No. ¿Hay miedos? Tampoco. ¿Hay culpas, remordimientos? Tampoco. ¿En el colegio vas bien o regular? Bien, sí. Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo. El papá y mi papá. ¿Cómo llama? Gabriel. Gabriel. ¿Quién más murió? ¿Una abuela o una tía? No, pues así que tengamos una conexión fuerte, no. Listo. ¿La relación con los profesores? ¿Bueno o regular? Bien, bueno. ¿Y en qué consiste la actitud que hoy quieres cambiar? Eh, pues básicamente, a ver, es que, ¿qué podría definir por mala actitud de mi parte? Que muchas veces yo procrastino mucho. Eso, procrastino mucho. A plazo. Dejo para después. Vea, ¿a usted le gustaría que una persona que tiene que hacer su trabajo no lo haga? Y dice, no, eso que lo haga Lucas. ¿A usted le gustaría? No. ¿No le gustaría? Pues aquí estamos en un caso parecido. El Lucas de ayer dijo, no, yo no voy a hacer el trabajo. Que lo haga el Lucas de mañana. O sea, que el Lucas de mañana tiene que hacer el trabajo que el Lucas del ayer no quiso hacer. Más el de hoy. Eso no está bien. Ni tampoco usted está bien que usted diga, no, yo no voy a hacer el trabajo. Que lo haga el Lucas de pasado mañana. Y el pobre Lucas de pasado mañana tiene que hacer el trabajo que le corresponde más el suyo. Eso no está bien. Entonces vamos a cambiar eso. ¿Qué más? Que ya estoy como aburrido, sin ganas de hacer las cosas. Aburrido, sin ganas de hacer las cosas. Desmotivado. Bueno. ¿Qué te gustaría hacer o qué hobby tienes? Me gusta mucho producción musical. ¿Tú sabes que Juanes también es de Envigado? No, no sabía. La tía era, yo pienso que ya se pensionó, profesora en una escuela de la mina. Allá arriba. Y me contaba, hablando con ella ya en la escuela, que a su sobrino no le gustaba estudiar. Era el oveja negra de la familia. Pero le gustaba la música. Y mire cómo se destacó. Que lo importante es ser bueno en lo que a uno le gusta. No importa que sea malo en lo que no le gusta. Sí. ¿Le gusta el canto o instrumentos? Instrumental. ¿Qué tipo de instrumento? No sé si conoces esa aplicación que llama EFL Studio. Es como uno hace la pista. Ah, bueno. Es creación musical digital. No es tanto interpretar el instrumento. Perfectamente puede hacer eso paralelo al estudio convencional. ¿Por qué paralelo al estudio convencional? Se lo expliqué una vez. Supóngase que Juanes ya es famoso y lo es. Y ahora lo están entrevistando unos periodistas en Chile, en Centroamérica. Lo está entrevistando Bukele en persona. Y le preguntan, ¿usted qué estudio tiene? Ah, no. Yo hice primaria. ¿Usted sabe de política? No, yo no tengo idea. ¿Usted sabe de botánica? ¿Y qué es eso? Oiga, ¿usted sabe por lo menos de geografía de su país? Geografía, sí, sí que hubo unas inundaciones grandes hace poquito. Pero es que eso no fue en su país, eso fue en Valencia. Ah, no, yo acabo de saber dónde es Valencia. ¿Cómo queda Juanes ante esos periodistas que lo están entrevistando si no tiene un poquito de cultura general? ¿Queda pésimo? ¿Queda mal? Entonces perfectamente usted puede seguir su estudio convencional y al mismo tiempo su música. Y qué bueno que triunfe. Si triunfa, me invita Aurelio. Lo va a invitar a un café porque triunfé. Ya tengo fama. Vea. Vea. Si usted fuera de turismo a un desierto, y lo voy a mostrar un pedacito de desierto, y de seguro que tiene caquita de camello. Espérate, lo muestro. Como esté en árabe, no importa que esté al revés, porque en este momento la imagen de este espejo para ti está al revés. Pero como esta botella esté en árabe, no importa. No. Esto que hay aquí adentro es un trocito del desierto de Arabia. Eso que está viendo ahí es la arena original. Y si hay alguna cosita por ahí, debe ser caquita de camello. Sí. Y huele a camello, sí. Entonces, supóngase que usted como yo, porque yo ya lo hice, esto lo recogí yo mismo, va a ir a un desierto en excursión, usted solo. Sí. Oiga, en el desierto hay vegetación. Hay unas plantas todas raras, las se arrastran por el desierto, y tiene unos frutos grandes que parecen naranjas. Sí. Pero le pregunté a mi amigo árabe que si se podía comer, y me dijo que no. Se lo comen los camellos, pero hay. Y hay pájaros que vuelan así casi a ras de la arena. Sí. Y me encontré caminando una familia de camellos. Iban como diez. Iban camellos grandes y un camellito chiquito. Y le pregunté a mi amigo, que es árabe, y le dije, oye, ¿y esos camellos qué? Ah, no, ellos se van caminando, se van caminando. Y por la tarde vuelven otra vez. Y vuelven al corral del dueño de los camellos. O sea, no se pierden. Y ellos conocen el desierto. Y van completamente sueltos. Sí. Entonces, hagamos de cuenta que usted va para allá. ¿Qué es lo que primero que usted echa en la mochila? Agua. Esa es. Y esto es una botella de agua. Ahí tiene el dibujo como de una montaña. Y es una botella de agua. Agua, ya con eso. Imagínese que posiblemente usted no hubiera puesto agua, se le olvidó. Imagínese lo que usted siente cuando está ahí en ese calor del desierto. Se sienta ahí en la arena, que no ensucia. Siéntese tranquilo en la arena, aunque usted tenga un vestido completamente blanco como esta camisa. No ensucia. No ensucia. Y usted se levanta y se sacude y esto vuelve a quedar otra vez blanco. Entonces, supongamos que usted se sentó ahí en la arena y saca la mochila para tomar agua. Imagínese el desaliento que usted siente cuando se dé cuenta que se le olvidó poner el agua. Como lo que sentí yo hace un mes, que estaba en Nazca, Perú, y llego al aeropuerto, ya de Lima, y ya cuando voy a entrar al aeropuerto, me doy cuenta que se me olvidó mi mochila con el computador y el pasaporte en el hotel. Imagínese lo que yo sentí, sin pasaporte y sin computador, ya a punto de tomar el avión. Afortunadamente, como en ese hotel me he hospedado antes, me mandaron una moto de esas de Rappi, el computador. En carro, yo para ir al aeropuerto me demoró una hora, pero en esa moto esa persona se demoró como 14 minutos. Se metía así por entre los carros y llegó a tiempo. Entonces, imagínese lo que usted siente cuando va a tomar agua y nada. Y no hay moto Rappi porque en el desierto no hay moto Rappi. Hay pájaros, hay camellos, pero no hay camello Rappi. Pues bien, ahora sí llevemos ese ejemplo al conocimiento. Sí. Esta es la mochila. Y la escuela primaria, el bachillerato, es la oportunidad que tú tienes para colocar cosas en la mochila. ¿Y qué es lo que colocas? Conocimiento. Entre más conocimiento pongas. Cuando llegue el momento de la competencia laboral y tú te sientes llenar una solicitud de empleo, es ahí cuando valoras la importancia del conocimiento. Entonces, sí, lleve las dos cosas en paralelo. Haga todo lo que tiene que hacer en el colegio, normal, pero al mismo tiempo se autodidacta en música. Aureli, ¿usted fue autodidacta en algo? Sí. La hipnosis. Yo estaba estudiando en el liceo antioqueño de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia tenía bachillerato, ya no tiene. Lo cerró. Pero yo estudié. Sí. Y un compañero del bachillerato sabía hipnosis. Sí. O sea, en el mismo octavo grado que tú estás. Y me enseñó. Entonces yo compraba libros viejos de hipnosis. Véalos aquí. Libros viejos, vea. Libros ya amarillentas las hojas, vea. Hipnosis. Claro, hasta que usted lo leía al revés. Los poderes de la hipnosis. Yo los compraba y estudiaba autodidacta porque en ese tiempo no existía internet. En ese tiempo el sistema más avanzado de comunicaciones era el tambor. Ta, 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 y las señales de humo. Eso era lo más moderno que teníamos. Pues bien, me hice autodidacta en hipnosis. Aunque estudié ya lo otro común y corriente con los demás compañeros. Sí. El conocimiento normal me sirvió para estudiar computadores electrónica y le muestro libros míos, de los cuales yo soy autor. Voy a llevar algunos porque no los puedo llevar todos. Hobby, la revista La Aficionada. Química, física, electrónica. Electrónica, fácil. Este que está aquí sosteniendo la antena, abajo soy yo. Guía práctica para manejar y reparar el computador. Aurelio Mejía. Eureka. Diccionario técnico inglés y español para estudiantes y profesionales. Ese que está ahí soy yo. Y, como ya te das cuenta, la hipnosis. Igual usted. Usted el día de mañana también va a ser reconocido por otras cosas. De estudio. Pero a la vez puede ser famoso por la composición musical. ¿Quién dice que no? ¿Eh? Si Juanes lo logró haciéndole una canción a una camisa negra que tenía así como la suya. Y se hizo famoso. Imagínese usted haciéndole una canción a su perro o a los pantalones rotos que tiene. Se hace famoso. ¿Eh? Bueno, campeón, ¿qué más vas a cambiar hoy? Además de la desmotivación. ¿Qué más podría decir? Vea, hablemos de uno famoso, muy famoso. Tan famoso que usted no se imagina ni quién es. Steve Jobs. ¿Qué pasó? Él no estudió. ¿Y usted sabe quién es? Sí. Él no estudió. Él solo es bachiller. O sea, solo hizo hasta... ¿qué grado es ese? El octavo grado sería tercero, bachillerato. Sí, hasta once. Él solo hizo hasta once grado. Ah, sí. ¿Pero qué? Le gustaba la electrónica. Le gustaba... No los computadores porque lo estaba apenas inventando. Y mire hasta dónde llegó. Y ahí yo me peino porque estoy ahí como raro, todo peludo. Total, él se hizo famoso por lo que a él le gustaba. No por lo que él estudió, porque él estudió hasta once grado. Sí. Entonces, imagínese el día de mañana, todos hablando de... ¿Cómo se dice? Tecnológicas. No, tecnológicas no. Hay que poner un nombre que tenga. Lucas. Así como Lucasfilm. Lucas se hizo famoso con las películas de la Guerra de las Galaxias. Sí. Aquí podíamos tener, por ejemplo, Lucas Music. No. ¿Te se imagina? Llevando a su papá y a su mamá de paseo a Europa. Y también me invita a ir por ahí de vez en cuando. Bueno, estoy aquí con el famoso futuro Lucas Music. ¿Qué me imaginaba yo que lo iba a tener al frente? Así estaba Steve Jobs en su juventud. Los que hablaban con él que se iban a imaginar que iban a tener el gran Steve Jobs. El que prácticamente dio origen al Windows, aunque Windows es la marca de Microsoft. Pero Steve Jobs, en un discurso que dijo en la Universidad de Stanford, dijo ahí en público, delante de todos los estudiantes, Microsoft me lo copió. Y todos lo aplaudieron. Bueno, Lucas Music, ¿qué más vas a cambiar hoy? También es más o menos disciplina. Pero tampoco es aire. Usted no es soldado del ejército colombiano. Vean, más indisciplinado, no le voy a decir el nombre todavía. Le voy a decir que tres muy famosos, muy, eran indisciplinados. Vamos a ver si los adivina. Pero supergenios, todos tres. Dígame o no. Einstein. Albert Einstein. Indisciplinado. Lo echaron del colegio por indisciplinado. Lo echaron. Y no pudo seguir estudiando. Fue la mamá la que le dio clases. Bueno, ya acertó el primero. Dígame otro. No, no sé. Más genio que Einstein. Ahí le di pistas. Gravitación universal. Óptica. Prisma. Cálculo. Vean, inventó el cálculo. Y lo inventó para hacerle el favor a un amigo. Era amigo de Halley. Así se llamaba su amigo Halley. Y su amigo le dijo, oye, Isaac. Tengo un problema. Estoy estudiando las órbitas de algunos planetas y cometas. Y no entiendo por qué son elípticas. Y no la he podido calcular. Isaac Newton le dijo, yo voy a pensar algo para que tú soluciones eso. Y fruto de ese pensamiento fue el cálculo. Lo inventó para hacerle el favor a Halley. Halley desarrolló ya toda su teoría de los cometas. ¿Sabe cómo se llama un cometa hoy? El cometa Halley. Gracias al favor que le hizo Isaac Newton. Bueno. Pues a Isaac Newton lo echaron del colegio por lo mismo. Indisciplinado. Lo echaron. Vea la biografía. Se tuvo que ir para la finca y la mamá a cuidar los marranos. Los cerdos. El gran Newton. Bueno, ya van dos. Vamos a ver si es cierto el tercero. Le doy pistas. Es de Noruega. Pues ya murió. Noruego. No le pronuncio el nombre Noruego porque no se entiende. En español se pronuncia distinto. Pero si yo pronuncio el nombre en español en Noruega, no me lo entienden. Hans Christian Andersen, el autor de varios cuentos para niños traducidos a más de 100 idiomas. Lo echaron del colegio por peleador, por indisciplinado. Lo echaron por peleador con otros niños. Y resultó escribiendo cuentos para niños al que echaron. Y el cuento El patito feo es su biografía. Porque a él lo trataban como un patito feo. Todos lo rechazaban. Y demostró que no era un patito, era un cisne. Esa es su biografía. Conclusión. Dentro de unos pocos años estamos diciendo lo mismo de Lucas Music. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No soy indisciplinado, dejémoslo así. Sí, no. Porque usted puede ser indisciplinado, pero estudioso como Einstein. Indisciplinado, pero estudioso como Newton. Sí. Tú sabes que Einstein era tan disciplinado que le sacaba la lengua a los periodistas y a la gente. Y le hacía muecas. Y se paraba el pelo así. No, no. O sea, un indisciplinado, pero inteligente, estudioso. ¿Qué más? A ver, digamos, pues... ¿Tiene culpas, remordimientos? No. ¿Cómo es la relación con tu hermana? Bien. Bueno, ¿y qué es lo que la psicóloga quiere que tú cambies? Bueno, yo la... O sea, recientemente fui por... Fui fuera. Fui por mi cuenta. Porque estaba teniendo como reacciones por rabia. Ah, no. Eso lo quitamos enseguida. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces vamos a hacer un ensayo. Cierra los ojos. Te voy a explicarlo. Tengo el ventilador. Lo apago... Ah, sí, me voy a apagarlo para que el ruido no perturbe. Vale. Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio. Preparatorio. Es un ejercicio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida que recuerdes. Cuando eras niño o grande. Y me lo dices. ¿En el dos, cinco segundos o después? Cualquier momento que recuerdes. El abuelo, Gabriel, o tu papá, o la escuela. Este es un ejercicio de comprobación de emociones y sentimientos. Yo voy a contar de uno a cinco y cualquier cosa me lo dices. Uno. Puede ser algún momento en el que te sentiste mal. Dos. O solo. O enojado. Tres. Recuérdalo. Siéntelo. Si era de día o de noche. Si estabas solo o con alguien. ¿El abuelo, Gabriel, o tu mamá? Si era de día o de noche. Si estabas pequeño o grande. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Yo te voy a contar con él para hacerle unas preguntas. Porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que el abuelo tenía. Porque él tenía cuerpo. Pero el abuelo es espíritu. Y ahora se va a poder comunicar contigo. Espiritualmente. Intuitivamente. Intuitivamente. Telepáticamente. Y te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer varias preguntas. Y no me respondas vocalmente. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta la música? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como el abuelo te va a responder. A tu mente. Salúdalo. Y lo que el abuelo diga lo repites para que quede grabado. Vale. Abuelo. Aprovecho la comunicación para hacerle una pregunta que acostumbro. ¿Su nieto es inteligente o tonto? Inteligente. Dígaselo, abuelo. Dígaselo. Además de muy inteligente, ¿qué otro don tiene su nieto? Simpático. ¿Es simpático? ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí. Dígaselo, abuelo. ¿Se siente usted orgulloso de él? Mucho. Entonces, abuelo, le voy a hacer una pregunta. Aprovechando que usted vivió con él parte de tiempo de vida. Que él lleva sus genes en ese cuerpo atlético que tiene. ¿Usted qué consejo le da hoy a Lucas? Que nunca le rinda y que diga yendo a él. No te rindas. Sigue siendo tú. Abuelo, ese mensaje está muy bonito. No te rindas. Sigue siendo tú. Grábele eso en la mente y en el corazón a su nieto, abuelo. Sigue siendo tú. No te rindas. Abuelo, su nieto quería cambiar hoy de actitud. Quiere tener una actitud positiva. Actitud triunfadora. Actitud de campeón. Súbele bien alto la autoestima. Y dele gusto. Póngale actitud de campeón. Positivo. Guerrero. Luchador. Que no se rinde. Y otra cosa, abuelo. Hay que ponerle a su nieto un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio. Excelente. Pero Aladino lo guardaba en la lámpara de Aladino. No. A su nieto hay que ponerle un mejor que el de Aladino en el corazón. En la mente. Nómbrenlo a partir de hoy. Misionero de la ciencia de la paz. De la paz, ciencia. Y póngale un genio bien bueno, abuelo. Sonriente. Paciente. Tolerante. Campeón. Optimista. Positivo. El mejor genio que encuentre, póngaselo a su nieto. Retírenle los enojos. Que eso no le queda bien a un campeón. Eso le queda bien a un perro písbur. A eso sí le queda muy bien. Pero a un campeón. Inteligente. Capaz. Echado para adelante. Futuro Lucas Music. Eso no le queda bien. Y otra cosa, abuelo. Que no aplace. Que no procrastine. Yo ya le expliqué. Que no está bien. Que el Lucas de hoy. Le ponga más trabajo al Lucas de mañana. Que tome el aprender como una motivación. De aprender cada vez más y más y más. Ser cada vez mejor y mejor y mejor. Entonces, abuelo, póngale bastante motivación. ¿Cómo está quedando? Abuelo, cuando usted estaba en vida, usted abrazaba a su nieto. Entonces, mándele un super abrazo. De oso cariñoso desde la luz. Pero abrazo grande, abuelo. Que valga por todos los que no le ha dado. Abrazo desde ya es el futuro campeón. Ahora, Lucas, nos vamos a ir al futuro. Vas a observar en un espejo del tiempo tu vida. Y nos vamos a ir al momento en el que tú tienes 30 años. Obsérvalo en el espejo del tiempo. Y observa cómo vas. ¿Seguiste con la música? Sí. ¿Qué trabajas? Yo. Bien. Ahora avancemos más. Vamos al momento en el que tienes 40 años. Y observa si ya te casaste o tienes familia. ¿Cómo vas? Bien. ¿Vives con alguien? Sí. ¿Tienes familia? No. Vamos más entonces al futuro. 50 años. Y observa si ya viajas a otros lugares. Y observa si ya viajas a otros lugares. Observa si ya viajas a otros lugares. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Tus hijos, algunos, y yo también, la línea de la música? No. Ninguno. Ninguno. Muy bien. ¿Y cómo va la relación con tu esposa? Súper. Súper bien. Bueno, campeón. Vamos más al futuro. 70 años. Quiero darme cuenta qué tan buen abuelo eres. ¿Cómo vas con tus nietos? Súper bien. Súper bien. Bueno, abuelo. Vamos al último día. Ya te tienes que ir. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Terminó tu misión. Bueno, llega un momento de despidirte de tu familia. Tus hijos, tus nietos. ¿Tu esposa todavía vive? Sí. Bien. Entonces despídete de todos. Te tienes que ir. ¿Ya terminó? Sí. Entonces vete en paz. Que brille siempre para ti la luz perpetua. Sigue tu camino. Y observa quiénes salen a recibirte en el otro lado. Observa si está el abuelo. ¿Quiénes te reciben? A mi abuelo. A mi abuelo. Bueno, bienvenido al origen. Bienvenido a la fuente. Ahora desde esa luz. Ahora allí con el abuelo. ¿Qué mensaje le quieres enviar allá abajo en la tierra a ese jovencito de 16 años? ¿Qué digas tu sueño? Vive tu sueño. Hazlo realidad. Entonces ponle bastante motivación. Todo lo más que puedas. Llénalo de energía. Llénalo de deseos de estudiar. Superación. Salir adelante. Ser o rendirse. Entonces, ¿consideras que ese campeón ya está listo para comenzar hoy mismo la nueva fase de su vida? Sí. Entonces te encargas tú de despertarlo bien feliz, bien motivado, bien campeón. Sí o yes. Listo. Entonces procede a despertarlo. Hola, campeón. Hola, campeón. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Alegría. De alegría. Entonces te hago la pregunta que le haga todos los campeones alegres. ¿Permites compartir la experiencia con otros campeones alegres? Sí. Bueno, campeón. Tu película ya te expliqué que está en el chat de Sky. Me despido. Vale. Chao. Chao. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.